Hola amigos Para los próximos días tenemos Unos platos que creo que les van a gustar Tenemos un mondongo gratinado Con ensalada de frijoles También, ese mismo día Después, para el programa que hacemos para los niños Unos alfajores riquísimos ¿Los están viendo? Seguimos por unas piques de piña Un pollo que como ustedes ven Tiene un colorido muy bonito Muy bonito, ¿verdad? Y terminamos con unas bombas rellenas acarameladas No se olviden Los esperamos Aquí, en el paviso Gracias No ven nada No se prende No se prende No se prendió Bueno hijo, pero vamos por ahí Nos emborrachamos hoy, nos emborrachamos aquí Y bueno Con tanto licor Tiene que prender, tiene que prender No me dejes mal Y justo al final ¿Qué? ¿Qué? Poquito Y ya sabe lo que hace Dice el otro Jairate, le dice uno Que ya sabe lo que hace A veces es lo que hago A ver A ver ahora ¿Cayó? Bueno, me doy por vencida ¿Tampoco? Y bueno ¿Yo qué culpa tengo? A veces prende Ustedes vieron, ¿no? ¿De verdad que no prendió? Bueno, no importa En fin La cuestión es que ustedes verán Como los flameamos Tienen más tiempo Calientan bien el cucharón Después que lo calientan Ponen el licor Y ahí Eso es lo más bonito Lo llevan a la mesa ¿Saben qué? Si lo hacen así Como en este caso Lo hemos hecho nosotros Le va a quedar Muy superior Porque se concentra mucho más El sabor aquí O sea en el panqueque Dice Dice acá Mi amigo José Que no se va a quemar el papel Esperemos Y ahí les dejo a ustedes Para que vean Poniéndole algo abajo ¿No José? ¿Sí José? No Sí, ¿no? Bueno, no flamearon Mira que a veces cuesta un poquito Porque lógico Aquí no tiene uno el tiempo Y hoy estoy apurada Porque quiero charlar con ustedes Se termina el año Y a ella le gusta también Venga, mi hijita A ella le gusta también Este, como a la abuela La cocina Se ve que le va a gustar Ahora sí Las espero En este recocito nuestro Y será Realmente la última vez En el año este Y hablemos Ya le podremos hablar tanto Si Dios lo quiera Entonces Ahí me espero En mi rincón Sí, para las dos Se falta muy poco Y cuando finalice En 1981 Y dé paso a 1982 Millones de personas Amigos De todos los rincones del mundo Y en distintos idiomas Se desearán felicidad Y los ritos Creencias De su partición De su partición De distintas culturas Y costumbres Aquí en otros países Aquí en otros países Se repetirán Unas son extrañas Otras graciosas Algunas, por ejemplo Como comer 12 uvas Apenas comienza el año ¿Qué dicen? Que comiéndolas En el primer minuto Será un año de aventura Otras lo hacen Debajo de la mesa Cada una tiene Su significado Paz Armonía en el hogar Será un año De sin problemas Suerte en el trabajo Protección en la enfermedad Felicidad en el amor En fin Esa costumbre No llega desde España Otros Reúnen 13 monedas De 5 Pero a falta de ellas Lo hacen de 20 Porque dice Que si las reúnen así Y las tiran por arriba del hombro Tendrán un año En el cual no faltará el dinero Otros Usan prendas amarillas Que van desde ropa interior Hasta pantalones Blusas Camisas Bueno Ustedes saben que así es ¿No? Otros países Se acostumbra En los últimos minutos Del año A barrer La casa Porque dicen Que se saca todo lo malo Para que el nuevo año Entre lo bueno Otra costumbre Amigos Es pasar debajo de la mesa Porque muchos dicen Que tendrán un año feliz En fin Otros también Es que las personas Que no han podido viajar Durante el año Salen a dar la vuelta A la manzana De su casa Con sus maletas Este grupo tan simpático Aquí lo ven ustedes Que quiere viajar Y junto con ellos Va un joven Que tiene su mochila Seguramente Que va a querer viajar De auto stop Para el año 1982 Amigas Sea realmente Un año De prosperidad Aparte de las creencias Que es un motivo De alegría Porque no Hay que tener fe En el futuro Cada persona Es dueña de sus actos Y cada uno Debe esforzarse Por forcar Su destino Recuerden De acuerdo Y a medida De sus posibilidades No olviden Esta noche Que la felicidad Trae consigo La felicidad Y que los males Y los pesares Deben quedar en archivo De nuestra mente Y nuestro corazón Aquí Todos nosotros Les deseamos Un año lindo Bienvenido el año Para todos ustedes Amigas Bienvenido el año